Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grado De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Quiero Si no muere ¡Suscríbete al canal! 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 Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Los que caminan por la vida, Señor, deseos de un mundo más humano, que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Tengo vida, tengo un Dios que es eterno. Estoy seguro, pues escucho hoy tu voz. Mis canciones son de Cristo y no lo niego. Aunque algunos me critiquen este amor, yo me aferro a lo que dice su palabra. Soy su hijo por el cual allí murió. Soy guerrero, soy valiente y no le corro. Al gigante yo derroto con mi Dios. En la vida no hay momento más hermoso que encontrarse con el buen Dios creador. No hay persona más hermosa en el mundo como aquel del cual yo llamo Salvador. Han pasado varios años desde el día que de lodo su amor me rescató. Y barrante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Cristo rescató. Hoy mi vida defino en cuatro palabras. Dios, familia, mi llamado y esta voz. Lo que tengo a mi Dios yo se lo debo. Si he llegado hasta aquí es por su amor. Viviré intensa muerte hasta que muera. Sé que un día en la gloria estaré. Mientras tanto mis canciones Dios le cantó. Esperando su regreso otra vez. En la vida no hay momento más hermoso que encontrarse con el buen Dios creador. No hay persona más hermosa en el mundo como aquel del cual yo llamo Salvador. Han pasado varios años desde el día que de lodo su amor me rescató. Iba errante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Cristo rescató. Iba errante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Cristo rescató. Iba errante por el mundo y sin salida, hasta que mi vida Cristo rescató. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Solo en él encontré la felicidad La felicidad Aunque en esta vida faltenme riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo voy caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Que me está probando Que me está probando Llevará Me a salvo Hasta su mansión Hasta su mansión Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Habías muerto por mi en la cruz Lloré en ese momento Al recordar el tiempo Ese tiempo que perdí Sin saber de ti Aquí están Mi vida y mi voz Para cantar Para alabarte Señor Aquí están Mis ansias de amar De vivir Y perdonar Aquí están Mi vida y mi voz Para cantar Para alabarte Señor Aquí están Mis ansias de amar De vivir Y perdonar Música 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 Era cien ovejas Que había Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla A buscarla fue La encontró Gimiendo Temblando de frío Pugió Pugió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Hay muchas ovejas Que aún eran desván Vagando en el mundo Sin Dios 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 Y por las montañas a buscarla fue La encontró gimiendo, temblando de frío Pugió sus heridas, la tomó en sus brazos Al redil volvió Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Yo andaba perdido, él vino y me halló Con sus tiernas manos, él me acarició Tómome en sus brazos y allí me arrulló Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está, está para siempre Por la eternidad Música Yo andaba perdido, él vino y me halló Con sus tiernas manos, él me acarició Tómome en sus brazos y allí me arrulló Música Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura Su voz me asegura Conmigo él está, está para siempre Por la eternidad Música Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca mi alma, refresca todo mi ser Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Música Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca mi alma, refresca todo mi ser Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca mi alma, refresca todo mi ser Esto es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Música Señor mi Dios, al contemplar los cielos Música El firmamento Y las estrellas mil Música Al oír tu voz Música En los potentes truenos En los potentes truenos Música Y ver brillar Música El sol en su cenir Música Al recorrer Música Los montes Y los valles Música El ver las bellas flores Música Al pasar Música Música Al escuchar El canto De las aves Música O el murmurar Del claro Del claro Manalteal Mi corazón En toda la canción Música Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él 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 Y en una cruz sufrió, por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz Amor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo a ti, que te amo a ti, que yo te amo a ti Te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Te amo Señor Yo quiero cantar De felicidad Te amo Señor Yo quiero cantar Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Gracias por ver el video ... Primero com Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el guiñador Se convierte en abor en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en abor en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el guiñador Se convierte en abor en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en abor en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos solo un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos solo un cuerpo formarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el guiñador Se convierte en abor en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en abor en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor Necesitado me encuentro Señor Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer 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 ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Oh alma mía Amá Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Debes amarle Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Que por su muerte Te dio la vida Te dio la vida Eternamente Eternamente La salvación Jamás te olvides Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas Las maravillas De tu Hacedor Que por su muerte Que por su muerte Te dio la vida Te dio la vida Amá a quien tanto A ti te ha amado Piensa en que nunca Te olvidará Piensa en que nunca Te olvidará Debes amarle Debes amarle Que sin reservas Que sin reservas Que sin reservas Que con su muerte Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente Y eternamente La salvación Debes amarle 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 Aunque en esta vida perdida, faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida, entre las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, pruebas me rodean, y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevaráme a salvo, hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, un día caminaba, muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti Jesús, decían que me amabas, que habías muerto, que habías muerto, que habías muerto, por mi en la cruz, lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que perdí, sin saber de ti, aquí están, para cantar, para alabarte Señor, aquí están, mis ansias de amar, de vivir y perdonar, aquí están, aquí están, aquí están, mis ansias de amar, de vivir y perdonar, ¡Gracias! ¡Gracias! Música Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ir Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aunque eres el alma de un niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiabas por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa y de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza que siempre me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista y he de estar Cuando a Dios se pase lista Cuando a Dios se pase lista Cuando a Dios se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Gloria a Dios ¡Aleluya! En aquel día sin niebla sin niebla En aquel día sin niebla sé que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que se ha pasado lista y he de estar Cuando a Dios se pase lista Cuando a Dios se pase lista Cuando a Dios se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Soy feliz Cristo me salvo soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Más Cristo me salvó Gloria aleluya Cristo me salvó Yo era un perdido Más Cristo me salvó Yo era un perdido Más Cristo me salvó Más Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas, las aves cantan Las alabanzas al Cristo el Salvador Y tú hermano, ¿por qué no cantas Las alabanzas al Cristo el Salvador? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!